Sólido sonido de su suelo, sólido sonido Le pongo empeño, en esto soy el dueño Sólido sonido de su suelo, sólido sonido Con mi flow norteño, con mi flow norteño, el calabino Contar victorias, recuerdos que se vienen a la memoria Este tema como ceremonia del pasado y su gloria Espero conseguir la victoria El tiempo pasa y cada paso es una seña por contar Soy de menor en lo habitual, soy una leyenda un ilegal Desenvuelto en lo normal Todo tiene un sentido y tiene que pasar No te vayas a quedar, hojas de la vida a relatar Y a lo mío cuidar de todo el mal El presente a valorar La luz de esperanza, que nunca descansa Liberando el karma, liberando el karma Sólido sonido de su suelo, sólido sonido Le pongo empeño, en esto soy el dueño Sólido sonido de su suelo, sólido sonido Con mi flow norteño, con mi flow norteño, el calabino Lico estoy preparado para lo que sea Representando lo que me rodea Liboras y pardones con las que no se planea El que la llea, la llea Ha sido bélico, escupido en el micrófono Muchos venden la pesca por un mono Música del pueblo en lo que entono Bájate de ese trono La luz de esperanza, que nunca descansa Liberando el karma, liberando el karma Sólido sonido de su suelo, sólido sonido Le pongo empeño, en esto soy el dueño Sólido sonido de su suelo, sólido sonido Con mi flow norteño, con mi flow norteño, el calabino Sólido sonido de su suelo, sólido sonido Le pongo empeño, en esto soy el dueño Sólido sonido de su suelo, sólido sonido Con mi flow norteño, con mi flow norteño, el calabino Sólido sonido de su suelo Sólido sonido de suelo, sólido sonido Sólido sonido, sólido sonido